Bueno, ¿qué tal Miriam? ¿Cómo estás? Bienvenida al Perú y felicitaciones por tu medalla. Gracias. Bueno, estoy un poco cansada y con dolor porque el día fue difícil, pero sí, feliz con la medalla. Cuéntame Miriam acerca de tu preparación previo a estos juegos. ¿Qué nos puedes decir? Muy mala la preparación. Yo llegué de lesiones y cuando llegaba en Perú, yo desde el día tenía mucho dolor de la espalda y estaba un poco difícil la preparación, pero fui a Israel para un campamento que fue excelente. Las condiciones muy buenas con las chicas y sí, se nota. Cuéntanos acerca de la infraestructura que hay en Panamá, acerca de este deporte. ¿Cómo es el apoyo? ¿Qué tipo de apoyo recibes tú? Cuéntanos un poco de eso. A través de la infraestructura no hay buena, no hay. El juro no tiene espacio para entrenar, ni un gimnasio adecuado, no pueden pagar los entrenadores de buena manera, entonces no hay buenos entrenadores porque hay que pagarlos. Yo vivo en Alemania y uso las infraestructuras del país allá. Entonces yo tengo la suerte por tener mejores condiciones en el sentido que tenemos más pareja, tenemos un tatami que funciona, tenemos un gimnasio bueno. Yo recibo el apoyo como una beca del Estado y también una beca olímpica que me permite mi vida cotidiana y también pagar a mi entrenador físico, psicólogo o esas cosas. Pero no es suficiente para salir a las competencias de manera buena, con entrenador, con fisioterapeuta, ni ir a muchos entrenamientos afuera. Tenemos la esperanza con el cambio de gobierno, va a mejorar. Es difícil, pero no nos rendimos y tenemos jóvenes en Panamá que son muy dedicados y para eso hay que luchar más que para ellos, esas condiciones en el futuro cambian. Hablando de los profesionales que trabajan contigo, acerca de la psicología que es sumamente importante para todo deportista, cuéntame cómo es el tipo de trabajo que haces tú con tu psicólogo. Bueno, hay muchas cosas. Hay la planificación de un día, cómo puedes mantener el enfoque en un día de competencia. Hay muchas cosas que pueden distraerte, entonces necesitas un plan, cómo estás protegido de esas distracciones. También trabajo con él, por ejemplo, con la visualización de técnicas, porque, como decirlo, yo tengo unas deficiencias en cierto campo de juro, y con ese trabajo mental yo podía mejorar esto, porque a veces solamente es como un obstáculo en tu cabeza. Entonces, la visualización del proceso de la técnica me ha ayudado muchísimo. Aprendamos un poco de judo en tema de alimentación, qué alimentación requieres, cómo es la dieta, cómo te preparas para siempre estar en forma. Bueno, es un deporte que tiene categorías de peso, ¿no? Entonces, hay que mantener el peso y, en mi caso, yo tengo que ser disciplinada todo el tiempo, porque no puedo, por mi cuerpo, por mi salud, no puedo bajar 5 o 6 kilos cada vez, cada 2 o 3 semanas. Entonces, no es bueno. Entonces, yo, después de los entrenamientos, cada vez como proteína directamente, una media hora después, y carbohidratos, pero no como dulces, esas cosas en general. Tengo una alimentación que tiene mucha proteína, carne, pescado, también carbohidratos, pero los carbohidratos son hechos para antes y después del entrenamiento. Si no entreno, voy a comer solamente ensalada o vegetales. Pero sí, es una gran parte del rendimiento, la nutrición. Tú que has entrenado afuera y sabes que en tu país no hay mucho apoyo, y qué crees que se debería mejorar en tu país para que tus compatriotas siempre estén ahí en el podio, ¿no? Bueno, espero que al final van a hacer una buena estructura y también que la comunicación mejore. Muchas veces la gente no trabaja bien entre las diferentes organizaciones y por eso nada avanza. Entonces, espero que, sí, el apoyo en general, la dedicación mejore, porque el deporte puede traer buenas cosas para la sociedad. Los jóvenes tienen un objetivo y eso es muy importante y necesitan pertenecer a algo. Y la perseverancia es una cosa que está muy importante, que no se rinde cuando llega el primer problema. Esas cosas son importantes y el deporte aporta eso. Entonces, es una pregunta si quieren una sociedad saludable y disciplinada. También es algo para que el deporte ayude. ¿Qué mensaje le darías a los panameños que se inician en el judo y a todos, no en general, y te ven a ti como un ejemplo, a pesar de que no recibes el apoyo que obviamente necesitas, este logro creo que es importante para tu país? Bueno, nunca se rinde y también que se disfruten de lo que hacen, porque la pasión es lo que me hace trabajar también tan fuerte. Bueno, buenos recuerdos, también estaba aquí en abril y fui a Machu Picchu y los anticuchos y la comida aquí está divina. Hola, soy Miriam Ropa, medallista de los Juegos Panamericanos aquí en Lima. Saludos a Fitmas.